¿Quién es ese Pokémon? ¡Ey! ¡El vosito, papá! Estoy cansado de que mami me regañe tanto Me castigo porque le rompí la puerta del cuarto Ey, yo solo quería entrar Tampoco era para agarrar un martillo Y que me lo partas en la zona craneal Voy a usarte, pa' contarte Que tengo un amigo llamado Hongo Y a su novia Honga la empiezo a engañar Celar y odiar, que feo cuento Se va a tornar todo violento Hongo se murió por Honga, je Ja, 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 dije por Honga, je Más te vale que te escondas Si no te inserto la trompa Tengo un rubio en el sillón No sé cómo se metió Tengo un reventilador Para cuando hace calor Ey, basta Thanos Ya cansó Ese baile me burrió Tengo un muerto en el balcón Mi tío se lo violó Me dijo que lo soltó Cuando el cuerpo hace frío Ey, hay que enfermo La cagó Ni siquiera me invitó Estoy ahogado Porque sin querer traje un silbato También se llama pito Pero así me suena raro Mierda, no puedo hablar Y al médico no tengo ganas de ir Porque siempre una pierna me quiere amputar No vas a amputarme La piernita salí O seré mi chetín Fa que chiste, ma gil Si como poroto es un pedo y floto Salí de atrás o te peino el foco Abajo de mi cama vive un monstruo Lo sé porque me toca mientras ronco Pero ahora ya estoy acostumbrado Porque acaricia re bien los huevos Quiero comerme un kilo de helado Alato de unos buenos fideos La cagadera que me va a agarrar Una repatada al intestino Cuando me busque pegarme un chifrido Porque de lejos no veo un comino Mu, alto estúpido Y eso que no consumo droga Quiero llegar a tener una buena joroba Y haré difusión y promoción Para que algún día se ponga de moda Tengo un burro dormilón Y una tortuga veloz Una vez se me escapó Y ganó una maratón Hey, fue aquel lindo día Hoy está para tomar sol Me quemé, qué boludón Ahora parezco un morrón Tengo todo en mi corazón Porque ella lo rompió, wey Tengo manos, pupo, wow Soy un mano que bajó Muchas gracias suscriptor Por darme todo tu love Y si no tengo tu amor Hago la suicidación, wey Nacho, pa' me la mejor La semana terminó Chau, chau Ma... La semana terminó Gracias.